Hola amigos del pueblo católico, hoy se encuentra con nosotros el nuevo director de Centro San Juan Diego, nuestro queridísimo Alfonso Lara. Alfonso, felicidades y bienvenido. Gracias Vladimir, gracias por la invitación y gracias por acompañarnos hoy. Alfonso, tú has estado involucrado en el Centro San Juan Diego desde que comenzó. Nos puedes contar un poco sobre ti y sobre cómo has estado involucrado desde el comienzo. Bueno, pues yo he estado en Centro San Juan Diego desde muchos años. El último año realmente lo he trabajado acá en la arquidiócesis con la Oficina de Evangelización y Vida Familiar, promoviendo y avanzando las iniciativas de ministerio con los hispanos. Pero trabajé por más de 10 años, mi oficina estaba en Centro San Juan Diego, porque estaba en Centro San Juan Diego ofreciendo todos los programas de formación, desarrollo de liderazgo para la comunidad hispana aquí en Denver, con la arquidiócesis. Pero en realidad mi trabajo, mi acompañamiento con Centro San Juan Diego empezó desde el principio de los años 2000, cuando el arzobispo Chapio y el entonces obispo auxiliar José Gómez tuvieron a bien abrir esta iniciativa. Yo fui de las personas que estuvo de alguna manera consultada o invitada a participar con su opinión en qué Centro San Juan Diego debía de ser, cómo fundarse, qué tipo de servicios debía ofrecer a la comunidad inmigrante, en una comunidad de la que yo me siento parte y soy parte. Por eso. Y ahora vas a estar reemplazando a Juan Carlos Reyes, quien fallezó hace unos meses y fue amigo cercano tuyo. ¿Qué legado nos dejó Juan Carlos y cómo ahora tú buscas construir sobre lo que se edificó? Sí. Mira, en realidad Juan Carlos fue el último director. Un número de individuos directores estuvieron antes que él. El legado de Juan Carlos, como bien dices, además de ser un amigo personal, fue muy concreto y muy enfocado. Él mismo, por su historia personal, por ser un dreamer, ¿verdad? Se sentía llamado a apoyar fuertemente a la comunidad, particularmente a los dreamers, para buscar y alcanzar oportunidades de desarrollo y de crecimiento, para poder ser exitosos y completamente integrarse en la sociedad de este país. Pero uno de sus grandes legados ha sido también apoyar a los dreamers y buscar oportunidades de estudio a nivel superior, a nivel profesional, para la comunidad en general. Juan Carlos vino a aterrizar el proyecto de la Universidad UPAEP con nosotros en Centro San Juan Diego. Pero hay muchas cosas más que pasan en Centro San Juan Diego. En realidad, yo vengo a continuar el trabajo que se inició hace muchos años, del cual me siento parte, pero sobre todo a extender la mano de la Iglesia Católica en general a la comunidad inmigrante, porque eso es centro. Es recibir al inmigrante, aquel que necesita apoyo, que necesita recursos, en todas las áreas y los aspectos de su vida. Entonces, estoy muy orgulloso de haber trabajado con Juan Carlos, con él como un miembro de mi equipo. Estoy muy orgulloso de haber trabajado con los Luises anteriormente, Álvarez Soto, con Mar Muñoz, con la hermana Alicia Cuarón y muchas otras personas. El equipo de Centro es maravilloso, es muy bueno, es muy trabajador, conoce muy bien la realidad de la comunidad y por eso me siento muy bendecido al poder regresar a Centro a trabajar con ellos de nuevo. ¿Y qué visión ofreces al Centro ahora en tu tiempo como director? Mira, mi intención principal al regresar a Centro después de más de un año que he estado fuera de él, he estado ofreciendo ahí nada más los programas de la licenciatura en ciencias religiosas, los programas del Instituto Pastoral, pero mi intención general es que la gente primero, que siga sintiendo bienvenida a Centro, que siga sintiendo Centro como su casa, porque eso es la casa de la comunidad hispana. Empezar o retomar la visión de seguir ofreciendo programas de educación a nivel superior, creo que nuestra comunidad lo necesita, buscar más servicios que alcancen a la comunidad en el sentido de promoción humana en general, de promoción de liderazgo social, de que seamos activos en todas las áreas y podamos ser efectivos y activos en el área social, ministerial, traer ese balance que nuestra comunidad necesita. Nuestra gente está muy acostumbrada, la comunidad inmigrante está muy acostumbrada a escucharnos por donde quiera, y yo lo que vengo a decirle a la gente es que vamos a buscar la posibilidad de apoyarnos mutuamente y de buscar sí, de ir adelante juntos, de servirnos mutuamente a un mejor nivel, de alcanzar educación superior, de poder abrir nuestros pequeños negocios, pero crecer en todos los aspectos de la vida, en el área humana, en el área espiritual, en el área material, en el área social y política también. ¿Y qué te gustaría decirle a los fieles del Arquidiócesis como nuevo director de Centro San Juan Diego? Primero que nada que sigan sintiendo Centro como su casa, Centro es la casa de la comunidad, lo repito, pero sobre todo que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando con oración, porque el Ministerio de Centro es un ministerio de la iglesia, es la iglesia católica quien abre sus manos, sus brazos para recibir a aquel que lo necesita, independientemente de su fe, somos la iglesia católica que hacemos este ministerio, el ministerio que yo voy a hacer, el trabajo que yo voy a hacer, es una extensión de los brazos del arzobispo de Denver, de la iglesia católica en Denver, entonces es un lugar de entidad católica y recibimos a todos, sean católicos o no, entonces la oración es muy importante, no solamente por el ministerio de Centro, sino también por mí, el Papa Francisco dijo que, sus primeras palabras dijo, oren por mí, entonces yo no me comparo con el Papa Francisco bajo ninguna circunstancia, pero en realidad se necesita mucha oración para llevar a cabo este ministerio, y estoy seguro que la comunidad me va a apoyar con eso, va a apoyar a Centro, y ya después le seguiremos pidiendo que apoyen a Centro con muchas otras cosas, con otras capacidades. Perfecto, pues ya saben amigos, manden sus comentarios, feliciten a Alfonso, y pues también manden sus oraciones, y estamos en contacto, estén al tanto. Gracias. 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 Gracias.